10 usos fabulosos de salud y belleza, beneficios del bicarbonato de sodio. Bienvenidos a Remedios Caseros en Casa. En el video de hoy te diré 10 usos del bicarbonato de sodio que toda mujer debe conocer, el número 8 es muy importante. Antes de continuar te invito a darle me gusta a este video, suscríbete al canal y presiona la campanita para que recibas todas las notificaciones a tiempo. Si eres nuevo en el canal, déjame un corazón y si eres parte de la familia, déjame una fruta y te dejaré un corazón. Muchas veces no usamos el bicarbonato de sodio porque simplemente ignoramos sus usos, pero es un producto que nunca debería de faltar en tu hogar. Junto a ti, 10 usos extraordinarios que te inspirarán a ir a la cocina y poner en práctica el bicarbonato ahora mismo. Número 10. Como desodorante natural. Si por algún motivo no puedes usar desodorante comprado en la tienda, mezcla en un recipiente agua con bicarbonato de sodio o simplemente agarra una pizca de bicarbonato y aplígalo en las axilas. De la misma manera, puedes eliminar los malos olores en los pies. Número 9. Reduce la comezón. Si te picó algún insecto o tienes alguna quemadura por alguna planta, puedes aplicar una pasta de bicarbonato de sodio y agua sobre las áreas afectadas, lo cual ayudará a reducir rápidamente las sensaciones desagradables. Número 8. Quita las arrugas. Para aliviar la flacidez, debes de mezclar medio vaso de agua con una cucharadita de bicarbonato de sodio o un poco de leche con una pizca de bicarbonato. También puedes usar la siguiente receta. 10 mililitros de agua, un cuarto de cucharada de bicarbonato y un cuarto de cucharada de ácido cítrico o un poco de jugo de limón y media cucharada de azúcar. Número 7. Como exfoliante natural. Receta número 1. Para aclarar la piel, una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de jugo de limón, de 4 o 5 gotas de aceite de árbol de té, luego mezcla todos los ingredientes, aplícalos en el rostro y masajea bien usando un cepillo de masaje especial. Receta 2. Para los puntos negros, una cucharadita de bicarbonato de sodio, media cucharadita de miel, puedes agregar un poco de aceite vegetal, revuelve los ingredientes, aplícalos, sobre las áreas problemáticas durante 5 minutos y luego masajea bien y enjuaga. Receta 3. Para las arrugas. Mezcla 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio con una cucharadita de aceite de coco. Masajea bien el rostro durante 5 o 7 minutos. Luego enjuaga con agua tibia. Repite este procedimiento de 1 a 2 veces por semana. Número 6. Para el crecimiento del cabello. Mezcla 9 cucharaditas de agua con 3 cucharaditas de bicarbonato de sodio y rocí esta mezcla sobre el cabello, incluyendo las raíces. Masajea el cuero cabelludo, luego aplica la mezcla de agua y vinagre de manzana. Masajea y enjuaga. Esta mezcla hace que el cabello sea más brilloso y sano. Número 5. Para las estrellas. El masaje regular con este producto te ayudará a regenerar los tejidos. Mezcla 3 cucharaditas de bicarbonato de sodio, el jugo de la mitad de un limón y masajea las áreas problemáticas con regularidad. Antes de que se me olvide, me gustaría saber de qué país o ciudad estás viendo este video. Déjame un comentario para que en nuestro próximo video te enviemos un saludo especial. El saludo de hoy es para Ramón Camacho desde México, Melissa Reyes desde Canarias y Mónica Jiménez Huerta desde México. Gracias a todos por ver y compartir nuestros videos. Número 4. Elimine el mal aliento. Mezcla 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio, el jugo de un limón, medio vaso de agua y enjuaga la boca si tienes malos olores. También puedes usar una mezcla de agua y 3 o 4 cucharaditas de bicarbonato de sodio. Número 3. Para las ampollas y los malos aromas en las manos. Los vallos tibios con bicarbonato de sodio varias veces a la semana te librarán de la piel dura en las manos y en los pies. Si frotas bicarbonato en las manos y la tabla para cortar, puedes eliminar los malos olores desagradables del ajo o pescado después de preparar la comida. Número 2. Para los hongos en las baldosas. Mezcla una parte de agua con una parte de vinagre. En un recipiente separado, también envuelve 3 partes de bicarbonato de sodio y una parte de agua oxigenada. A continuación, rocilla las costuras de las baldosas. Primero, el líquido de la primera mezcla y luego limpia con la pasta de la segunda. Antes de usarlo, asegúrate de no tener alergia en una de las áreas discretas. Número 1. Para los malos olores en el refrigerador. Simplemente, coloque en el refrigerador un recipiente con bicarbonato de sodio durante unos días. Si llegaste hasta aquí, califica este video de 0 a 10 para saber que te ha gustado. Si viste el video completo, déjame la frase bicarbonato de sodio. Así sabré que eres uno de los que llega hasta el final de los videos. No olvides suscribirte y compartir el video. Recuerda que es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video y a continuación te dejo algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.